un poco de merengue para ustedes, para que disfruten comenten, quiero saber lo que opinan tu sabes, aquí se juega un poco de todo merengue, salsa, bachata, cumbia ariache merengue 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 Ya tú sabes, ese es uno de los míos personales, que está Ganser. Ahora mismo tenemos un problema con el DJ. Vamos a ver si encontramos la solución, porque comenzó la sección del dembow. Chali, 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 Flow. Ya, who got the thing, keep running away from the... El cocinero número uno de los barbecues. Los tegras están activos, es que yo no enseño el lado privado de aquí, ¿tú me entiendes? ¿Puedo ir a la hora? ¿Puedo ir a la hora, por favor? Yo voy a ir a la palma Si, pero si vas a ir a la distancia vas a ir a la gente Provelo, velo, velo Mi gente tenemos un artista del Bajo Mundo aquí activo con nosotros quiero que sigan la página del Willy Código ya ustedes saben de allá de RD Saludos para la gente la gente la gente la gente la gente la gente las ah 12 de la 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 ¡Suscríbete al canal!